Hola, ¿qué tal? Soy Alejandro Almanza y en este video te quiero enseñar cómo utilizar Excel de una forma profesional. Cómo lucir como todo un profesional utilizando Excel. En el video anterior te compartí cómo insertar una gráfica en Excel. Y lo primero que tenemos que tener para hacer una gráfica en Excel es tener los datos. En este caso aquí tengo en la columna de la A los días de la semana hasta el sábado. Y en la columna de la B, Números. En este caso voy a hacer una gráfica de videos que veo al día de YouTube. El lunes 5, martes 6, miércoles 5, jueves 6, viernes 4, sábado 3. Tengo que sombrear los datos que quiero graficar. Aquí estoy utilizando la tecla Shift y las flechas para sombrearlos. Y voy a presionar la tecla F11. Y listo. Ahí ya tengo mi gráfica de los días de la semana con la cantidad de videos que veo al día en YouTube. Y me lo inserta en una hoja nueva de Excel. Aquí podemos ver gráfico 1, hoja 1. Pero bien, ¿de dónde saco cómo utilizar las teclas del teclado? Bien, ahí te va un tip. En la mayoría de los programas, si no es que en todos, la tecla F1 es de ayuda. En la mayoría de los programas que tengas abiertos, tú presiona la tecla F1 y se te va a abrir una sección de ayuda. En este caso aquí lo podemos ver, la sección de ayuda. Aquí voy a teclear teclado. Métodos abreviados de teclado y teclas de función Excel. Aquí podemos ver que es un artículo para diferentes versiones de Excel. Sugerencias. Y aquí comienza la cuestión de los atajos del teclado. Y aquí puedes ver toda la combinación de teclas que puedes encontrar para utilizar Excel de una forma profesional. Una de las combinaciones que poca gente conoce pero es muy útil es esta opción que es úselo para comenzar una nueva línea en la misma celda. La tecla Alt más la tecla Entrar para que utilices una nueva línea dentro de una celda. ¿Qué significa esto? Por ejemplo aquí en esta celda. Hola. Alt Enter. ¿Cómo estás? Alt Enter. Bien. Ahí pueden ver, eso es lo que hace Alt Enter. Inserta una nueva línea dentro de la misma celda. Aquí tenemos otro tip bastante útil. Control más barra espaciadora para seleccionar toda una columna completa. Control, barra espaciadora y seleccionamos toda esa columna completa. Y con mayúsculas o la tecla Shift y barra espaciadora toda esa fila completa. Y aquí podemos ver, F11, úselo para crear un gráfico a partir de los datos del rango actual en una hoja de gráfico distinta. Que fue lo que hicimos al inicio de este video. Así que ya sabes, si quieres comenzar a utilizar Excel de una manera profesional, presiona la tecla F1 y navega en la sección de Ayuda. Escribiendo la palabra teclado y en la sección de Métodos abreviados del teclado. Bien, espero que te haya gustado este video. Si te gustó, compártelo en tus redes sociales para que tus amigos y conocidos también aprendan a utilizar Excel de una forma profesional. Si tienes alguna duda, comentario o sugerencia, por favor déjalo debajo del video en la sección de comentarios. Gracias por visitar mi canal y ver mi video. Hasta la próxima.